Música Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes, sean bienvenidos a mi canal Ahora voy a preparar este delicioso batido de frutos rojos Así que al final del video les dejo los ingredientes Y bueno vamos a ver la preparación Vamos a empezar agregando todos los ingredientes al vaso de la licuadora Primero vamos a agregar la leche Si usted gusta puede sustituir la leche por agua Y ahora voy a agregar el yogur Voy a agregar los frutos rojos Y por último vamos a agregar los cubitos de hielo Bueno ahora lo vamos a licuar Música Ahora lo vamos a servir Bueno ya tenemos listo nuestro batido de frutos rojos Es muy fácil de prepararlo Espero y lo preparen Así que muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto Música 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 Música